Vamos primero a hablar de dos cosas. ¿De qué va este podcast? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es corregirte a ti. Corregir a las hijas que se descarrilan. ¿Tu hija es tú? ¿Tu hija o es tu amiga? No podemos dar disciplina amenazando, porque así los hijos no te van a querer. Y al otro día vas a ver que tu hija te va a venir y te va a contar que tiene tres novios, que no está yendo a la escuela. Si estás fallando en las clases. Tan, 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 tan. Hazle caso a tu mamá. Escucha a tu mamá. Y lo que me va a venir es un rafajazo. Porque lo dice tu madre. Hola, mis amores. Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Porque lo dice tu madre. Yo soy Camila Grivitei. Yo soy Tati Grivitei, más conocida como la Mami Lover. Mami, pero vamos a contarles quiénes somos nosotros de verdad. Mami, nosotros somos famosas. ¿Qué cosas hay que contar? No hay que contar mucho. Mami, pero ¿a qué tú te dedicas? Aparte de yo mantenerte. Camila, la frescura tuya no tiene límite. En estos momentos yo reconozco que lo único que me mantiene es tu papá. Más nada. Y yo, y yo. ¿Qué tú haces para mantenerme, hija mía? Todo el amor y cariño que yo te he dado durante... Esto es una inversión que tú estás haciendo en mí. Que no le coman el cuento a su hija con este cuento de que, Mami, te voy a atender cuando tú seas viejita. Mami, que yo voy a estar contigo en un asilo. Mami, que yo te voy a cuidar. Nada de eso, ¿ok? Así que tenemos que... Bueno, pero vamos a contarles. Yo voy a empezar primero, ¿ok? Ok. Para los que no sabían, yo soy dentista. Y aparte de ser dentista, empecé también en las redes sociales en el 2017. Como a llovida, Dios mío. Me hice muy famosa porque mostré los carros de mi casa. Un video que yo pensé que jamás en la vida eso iba a gustar. Increíblemente, mis amores, yo pasé de tener 8,000 seguidores, 8,000 gatos, como digo yo, un sábado. Y el mismo lunes yo tenía 100,000 seguidores. Me fui viral. Y así es como yo comienzo en las redes sociales. Y así es como mi mamá se pega de mi fama. Yo no me pego de su fama. Ustedes, el público que me ama y que conoce mi valor, que conoce lo que doy, empezó a pedirme que yo aparezca con ella en sus videos. Y ustedes mismos, ustedes saben que me pusieron el nombre de la mami lover porque ella estaba mami, mami, mami. Ustedes me pusieron mami lover porque me ama. Entonces yo le digo a ella, mija, primero vino lunes que martes. Ella no quiere entender. En este momento, mami, en este momento, el lunes, martes, lunes, martes porque tú naciste antes de Cristo. Pero, en verdad, lunes, martes es porque yo vine primero y yo soy famosa primero. Bueno, es verdad. Pero bueno, vamos primero a hablar de dos cosas. ¿De qué va este podcast? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué estamos aquí sentadas nosotros? Bueno, aparte de hablar un poco de bobería, que a ustedes les gusta, que es lo más importante. Y nosotros somos espertas. Perdiendo tiempo y hablando basura. Pero bueno, aparte de eso, yo creo... Ay, mami, no me vengas con empoderar a la mujer, ser un ejemplo. Di la verdad de nuestra misión. Nuestra misión es corregirte a ti. Corregir a las hijas que se descarrilan. Porque, en realidad, por eso mismo lo dices, porque lo dice tu madre. Porque las hijas no le hacen caso a nadie, mi amor. Y quieren hacer lo que les da la gana porque piensan que se lo saben todos. Y mira que le digo que primero vino lunes que martes. Y no es verdad. Díganme ustedes si no es verdad de que nosotros ya pasamos eso, que ya vivimos eso, que ya nosotros fuimos hijas y ahora somos madres. Por tanto, ellas tienen que escucharnos a nosotros. Ah, no. Ellas no lo hacen. Bueno, y lo que queremos en verdad mostrar es la relación. ¿Cómo podemos tener una relación saludable entre madre y hija? Y bonita. Así como la de nosotras dos cuando ella no me gasta. Nosotras vivimos juntos, para los que no saben. Mami y yo vivimos bajo el mismo techo con nuestros esposos, con sus nietas, con mi abuela. O sea, nosotros somos una gran familia latina. Cinco perros, tres gallinas. Tenemos tres gallinas ahora. Ahora, no sé cuántos cocodrilos hay atrás de mi casa, pero sé que hay muchos cocodrilos. También son parte de la fauna. Dice que somos una gran familia latina. Entonces, creo que... A lo que vinimos, a lo que vinimos, a lo que vinimos. El título de hoy, como lo estuvieron viendo aquí abajo. Por cierto, oigan, suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten ahí abajo. Comenten. Y qué otro tema quieren que hablemos acá. Lo más importante es que nos digan de qué ustedes quieren que nosotros hablamos, de qué ustedes quieren que nosotros estemos aquí, que nos escriban. Aquí estemos sentadas hablando para que ustedes nos vean, de qué ustedes quieran, de que nosotros hablemos en este podcast. Y ya viene... Vamos a arrancar. El tema. El tema. Tu hija. Tú. Yo. ¿Tu hija es tu hija o es tu amiga? Música de tensión. Por favor, Kike, pon tensión ahí, música. Porque esto es así, solo así, plain. Que no hay una musiquita de fondo. Tú me le pones una música aquí para que haga una tensión. Bueno, pero al grano, a lo que vinimos. En mi caso, yo soy una afortunada. Mi hija... Mi hija siempre va a ser mi hija. Tenemos una buena relación. Tenemos una buena relación. Y ya que ella es adulta, ahora somos amigas. Antes de que ella fuera adulta y ella me entendiera, era mi hija a pesar de que teníamos buena relación. Te voy a decir por qué. Hay una línea bien fina entre ser tu mamá y ser tu amiga. Y en eso hay que saberlo balancear. ¿Por qué hay que saberlo balancear? Porque después la hija se piensa que ella es la que te manda a ti, que se ve en muchas relaciones. Las hijas, entonces, la que le da orden a la mamá, la que mamá no es así, la que la madre, entonces, es una sumisa, porque se perdió ese respeto y esa confianza. Yo creo que tenemos que tenerle suficientemente confianza para hablar con nuestras hijas de muchos temas y para saber de que ellas pueden llegar a nosotros y decirnos lo que pasa. Porque no va a haber nadie en este mundo, como le digo yo a ella, que vaya a velar por ella, que la quiera más que ella y se preocupe por ella. Yo la puedo regañar, yo le puedo decir cosas, pero todo va a ser por tu bien. Jamás no va a ser nada que te afeite. Como yo lo veo, mamá, es que yo creo que la relación entre madre e hija tiene como una transformación. Con los años, sí. Con los años. Con los años tiene una transformación. Por ejemplo, yo a mis hijitas, ahora yo las beso, les doy abrazos y les digo, ustedes tienen que contármelo todo, yo soy su mejor amiga. Entonces, por atrás, escucha, mami, yo también soy su mejor amiga. Pero yo sé que ahora mismo yo tengo que ser mamá y yo tengo que... Para no confundir. Para que ellas no se confundan y no pierdan ese respeto. Pero también he escuchado amigas que me dicen, yo no soy amiga de mis hijas. Esas también lo dicen. Porque quieren tener ese respeto fuerte, pero ahí yo me te digo que está la línea bien fina. ¿Por qué? Porque entonces ustedes no lo cuentan todo, no lo dicen, se esconden, se lo dicen a sus amigas, se lo dicen a una que es agobía amiga, que después la enemiga, que después se lo comenta al pueblo. O te quita el novio. Exactamente. Peor el marido. El marido, así mismo, en la mayoría de los casos. Y te está saboteando por atrás. Pero en esa es la que tú confías y no confías en tu mamá. Pero también los padres no han dado la suficiente confianza a los hijos para abrirse. Y es lo que yo hablo en mis consejos y en mis redes. Tienes que acercarte a tu familia, acercarte a tu mamá, decirle cómo te sientes. Yo sé que todos los padres no lo van a asimilar igual. Fíjense, no quiero equivocarme. Iba a decirlo ya en inglés, don't make me wrong, pero no quiero equivocarme. Lo que estoy queriendo decir es que ustedes, como hijos, tienen que saber en qué momento acercársele a sus padres si sus padres no le han dado esa confianza. Ustedes abran esa puerta. Porque a veces no todo el tiempo va a venir de aquí para allá, también pueden venir de allá para acá. Abran esa puerta para que sus padres se les acercen. Mami, pero si no hay esa, como diría, sí, desde el principio, desde que tú eres bebé, tú no tienes esa confianza de que, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día en las redes, yo vi que decía, yo quiero ser ese tipo de padre que si mi hija está en problema, diga, tengo que llamar a mi mamá, no que diga, Dios mío, cuando mi mamá se entere. Y a mí me pareció una frase tan fuerte porque, ustedes saben cuando uno se metía en problemas, dice, ay Dios mío, cuando se entere mi mamá, lo que me va a caer es lo que me va a caer. Entonces, tú se lo escondes, pero si tú tienes la confianza con tus hijos y tú eres ese tipo de padre de que a la primera persona que voy a llamar a mi mamá porque ella va a saber el consejo que darme, ella va a saber qué paso yo tengo que tomar. Yo te voy a gritar, te voy a dar los pelos pero te voy a ayudar. Yo como madre, es lo que teníamos hablando, confianza versus disciplina, las diferencias que hay en este caso. Pero, ¿cómo uno logra eso? Yo te lo pregunto todo el tiempo, ¿cómo yo voy a lograr que Aurora y Alma tengan esa relación que tú y yo tenemos? Mi mamá es mi mejor amiga, no hay una cosa que yo no le cuente sabiendo que se lo voy a contar y lo que me va a venir es un rafajazo. Pero al final, ella siempre me dice algo que a mí siempre se me queda, a mí siempre se me agua en los ojos y ella me dice, tú me tienes a mí. Todo va a estar bien porque tú me tienes a mí. Es verdad. Y siempre me lo dice, o sea, no importa lo mal que yo haya hecho, el error que yo haya cometido, yo sé que te tengo a ti y eso es lo que yo quiero crear en mis hijas. Yo quiero que cuando ellas necesiten, como tú y yo hacíamos, ¿te acuerdas que yo tenía un noviecito y dejábamos un noviecito sentado? Al otro plantado sentado y íbamos a ver al otro noviecito. Yo le decía, padre, vamos a ir a CVS que ahí la va a recoger la mamá de la amiguita que está estudiando matemática y yo la iba al CVS para dejarla ahí para que el noviecito que tenía la recogía y el otro dándose sillón en la casa. Así que ustedes saben por lo que yo he pasado, por lo que yo he pasado y después... Pero ese es el tipo de confianza que tú y yo tenemos y eso es lo que queremos que de cierta manera ustedes se lleven de este episodio de hoy. ¿Cómo lograr esa confianza? Si quizás ahora mismo tú eres... Por ejemplo, tú también me dices a mí, a ti te toca criar, yo a mí me toca malcriar, pero yo también quiero malcriar. Yo también quiero darle a mis hijas todo y un poquito más y quiero añoñarla y quizás a veces no le pongo tanto... Pero tienes que ponerle orden y disciplina. Ellas tienen que saber que tú eres su mamá, pero que tú también eres la que guías, es la que ellas tienen que obedecer, porque si no las niñas ¿a quién le van a hacer caso? Al primero que venga, que le diga a alguien, ellas tienen que saber que hay una voz de mando y la voz de mando eres tú. En este caso los padres, pero en este caso tú como la mamá, la voz de mando eres tú. No todo el mundo tiene que venir a darle orden a la niña, eso no se recoge, eso no se ponga aquí, porque ella no va a saber a quién obedecer. Ella va a decir, bueno, todo el mundo me dice una cosa, todo el mundo me dice otra, mi mamá no me dice nada. Entonces, en ese sentido está la disciplina y es la disciplina que tenemos que crear en los hijos. Sin embargo, no podemos dar disciplina regañando, castigando, no podemos dar disciplina amenazando, porque así los hijos no te van a querer, lo que te van a tener es miedo, te van a respetar, eso sí, pero te van a tener miedo y en el momento que tengan un problema, tú no vas a ser la primera opción. ¿Qué dirías tú, mamá, que han sido claves en nuestra relación en el momento que pasamos, por ejemplo, cuando ya yo tenía 19, 20 años, que ya no había tanto que disciplinarme? Bueno, la parte de las compras, todavía tengo que ir a la habilitación, no he podido todavía sobrepasar eso, pero que ya podíamos hacer cosas juntas de amiga, que podíamos ir a comprarnos quizás la misma ropa, los mismos zapatos, que hablábamos de cosas porque ya tenía noviecito y tú me podías dar un consejo. ¿Qué dirías tú que fueron cosas que te ayudaron a ti para en ese momento convertirte en mi amiga? Y ya dejar un poquitico ese rol de madre y caminar este mundo juntas ahora como amiga, madre e hija, pero mejores amigas. Bueno, primero, yo lo tuve de mi mamá. Yo no fui tan, yo no recibí de mi mamá tanta apertura como yo contigo, pero yo cogí el ejemplo de ella. Yo cogí el ejemplo de ella de que ella me daba la suficiente confianza para yo contarle algunas cosas, estamos hablando de muchos años atrás, algunas cosas. Y yo dije, el día que yo tengo una hija, yo voy a hacer con ella de que ella se abra conmigo porque yo algunas cosas se las contaba mi mamá, pero otras tenía miedo y me caía en lo mismo, se lo contaba a las amigas y después las amigas eran un problema. Entonces, yo eso lo viví por experiencia. Mi mamá me dio suficiente espacio para yo abrirme con ella, no el suficiente para abrirme del todo, pero sí me dio un trillo, vaya, vamos a poner así, un trillo. Una cuña ahí, algo ahí. Y yo dije, bueno, por aquí vamos a ir porque ella sí conmigo me apañó igual en todo como yo lo hago contigo y como yo lo tuve de experiencia, yo dije, yo voy a mejorar la versión de lo que mi mamá me crió a mí y la voy a mejorar contigo. Por eso es que yo tuve apoyo de arriba, de más allá que fuese todo. Yo me acabo de enterar de eso, yo pensé que mi abuela había sido una abuela fuerte. Niña, no, qué fuerte que es. No, porque conmigo mi abuela, yo lo único que escuchaba era mima, pero mira como tú eres con Camila, tú no eras así conmigo. Eso sí, eso sí, contigo fue peor, contigo fue más peor. Yo pensé que mi abuela había sido fuerte, entonces, esto viene de generaciones. Exactamente. Y mamita, me imagino que mi abuela, que era tu viceabuela, que le decíamos mamita, que en paz descanse, huele un besito. Así mismo. Pero, ahí estamos. De todas maneras, te quería comentar una cosa. Yo tengo un hambre, a ver si aunque se ordenamos. Mira, desde que empezamos el primer podcast, que es este que ustedes están viendo, ella está peleando que por qué aquí no tenemos comida. Mis amores, Miami, tu Brasil, Rodicio, es un restaurante familiar y déjenme contarles que cuando estuve hablando con la dueña del restaurante, mami, la razón por la que ella crea este restaurante familiar es porque ella iba a los restaurantes y se daba cuenta de que no había donde dejar al muchacho, entonces tú tenías que comer con el muchacho gritándote ahí al lado. Ustedes van a amar este lugar, mami, y lo ver y yo, lo amamos, lo amamos, lo amamos, la comida es riquísima, la gente es súper amable. Muchos cortes, me fascinó. No, está increíble. Para un lunch, para un fin de semana. A mí me parece un restaurante increíble del fin de semana. Que ir con toda la familia para allá, a heredar los muchachos, ese es el lugar. Así mismo. Mami, y una cosita, ¿tú crees que ahora que yo soy madre, ese rol tuyo vuelve a cambiar o seguimos siendo amigas? No, yo, en este caso, tú a mí me vas a ver como tu amiga. Porque a esta edad ella no me respeta mucho que digamos que ella no hace esa, a ver cómo te explico, ella ya esa parte de que yo haga esto, Camila, ya ustedes, ya con cierta edad, ustedes no hacen lo que nosotros querramos, ustedes hacen lo que les da la gana. Hay que estar claro en eso. Entonces, en estos momentos, ¿cómo es la relación? Yo soy tu amiga, yo soy la que te puedo, yo te puedo dar a ti 25 mil consejos, de esos 25 mil consejos. Que yo lo tome o no, sea otra cosa. Será otra cosa, ella va a tomar 0.5%, pero ella oye todo lo que yo le digo. Entonces, ya en este momento, ya nosotros somos amigas en el sentido que nos comentamos más cosas, más íntimas, ya tenemos otro tipo de relación. Y ahora es más bonita porque tenemos a las niñas. Exactamente. Para que sean las niñas para disciplinar. Nosotros no disciplinamos mucho a Almita y a Aurorita, déjeme decirle. Esas niñas andan un poquito suelo. Por cierto, hablando de Almita y Aurorita, mis amores, Almita y Aurorita se visten de Lili Leiva. Esta tienda, yo la amo. Es la ropita esta española, mami. Me encanta. Demasiado bello. Tienen sets para hermanitos, tienen sets y tienes hembrita y varón. O sea, es una tienda increíble, increíble. Puedes hacer tus orders online, puedes ir a la tienda física. A mí personalmente, me encanta. Yo estoy comprando ropita ahí desde que Aurorita nació. Y bueno, ahora Almita, entonces. Muy buena calidad. Sí, es toda española. Es increíble lo buena que es. De verdad que sí. Mami, ¿y qué dirías tú? ¿Qué pudiéramos hacer para evitar una relación tóxica? Madre e hija. Yo voy a empezar. Yo me recuerdo, yo espero que esta persona no esté viendo este programa porque va a saber quién es, pero yo estaba en la escuela X, ¿no? Y en esta escuela X yo tenía una compañera de clase Y. Entonces, mi compañera de clase Y tenía a su mamá Z. que la mamá Z ayudaba a alguien en el aula. A, A, A. Ayudaba A. Ayudaba A, ¿no? Y lo ayudaba porque A era, necesitaba ayuda en las clases y tal, no podía estar sola esa persona. Entonces, una vez yo me le acerqué, le dije, ay, qué bueno que tú estás aquí en nuestra aula y tal. me dijo, no, yo estoy aquí, en verdad, yo cogí este trabajo para vigilar a mi hija. Y a mí, eso nunca se me ha olvidado. Y esa muchachita, mami, esa niña era un ángel de Dios. De verdad, esa muchachita iba como un carnerito así, ella tenía como su miradita perdida. Entonces esa persona tenía que haber tenido una historia, un pasado o algo que la marcó a ella y por eso es que le pase a la hija. Tiene que hacer algo. Llegamos a high school, mami, y todavía esa señora peinaba a esa niña. Y no estamos hablando de un peinado, no estamos hablando de dos muñitos con lacitos, con mariposita. Y esa niña se dejaba hacer eso. A mí siempre me ha causado mucha duda en dónde ha quedado ella, qué ha sido de su vida. Y para mí, eso era una relación muy tóxica porque yo sé que la madre con toda la buena intención estaba ahí para guiar a su hija y porque tenía miedo seguramente que a su hija le pasara algo por lo que tú acabas de decir. Seguramente tuvo un pasado muy feo. Pero de verdad que a mí me pareció muy, muy raro. Bueno, te cuento. Yo me acuerdo de los 15 de esa niña y fueron, o sea, bellos, hermosos. ¿Te acuerdas que yo los bailé? Sí. Esos 15 fueron hermosos. Y hablando de 15, tenemos a mi gente de Miss 15 by San Román, mis amores. Yo digo que este es un lugar donde tú lo puedes hacer todo para tus 15. O sea, si tú necesitas álbumes, si tú necesitas los vestidos hermosos, yo, aunque mis hijas no quieran, esas niñas se van a poner vestidos de 15, mami. No, por supuesto. Porque escucha... Para allá hasta con el vestido de foquet, así mismo, que me gusta a mí. A mí me encantan. Mami, ahora se usan rojos bojital y morado y bueno, en mis 15 by San Román los vas a tener, te van a encantar. Ellos hacen un trabajo increíble. Y como les estaba diciendo, yo fui a los 15 de esta muchachita y esa señora salió en toda la foto. Muy bien, yo llevo... Mami, ¿cuántos años llevamos con Dean Stiles? Ay, con Dianita. Imagínate que ella iba hasta mi casa cuando ella empezó. Increíble, de verdad, Dianita. Iba hasta mi casa y se ponía a hablar con tu papá que se iba a en Santa Cruz. Y ella siempre nos dice lo mismo, que qué lindo como papá le daba buenos consejos y tal. Y con Dianita no solamente vas a tener lo que son las cejas, también tienes pestañas, tienes los faciales que son increíbles. Todo tipo de tratamiento para la cara. Yo de verdad se los recomiendo porque yo no voy a recomendarles nunca nada de ustedes aquí que nosotros no utilicemos. Por cierto, hablando de utilizar, ya tú tienes que empezar a utilizar lentes de lo que sea. Mi amor, ya yo le compro los espejuelos a ellos, ¿ok? Si son la gente de... Vision World, mis amores, ellos tienen... Ay, déjenme decirle, papi es fan número uno de ellos, mami. Papi fue primero que nosotros. Se compró como cuatro pares de espejuelos. Y no solamente de espejuelos, Muy bien. Sí, y no solamente de espejuelos. Se me dio la vista, también tienen espejuelos para salir, o sea, tienen de todo, de todo. A mí me encantan ellos. Vuelvo y les repito, nuestros anunciantes, como ven que estamos hablando de ellos, van a tener la posibilidad de venir a uno que otro podcast aquí y hablar un poquitico de lo que ellos hacen porque queremos darle ese privilegio a nuestros anunciantes, en primer lugar. y en segundo lugar, todo lo que nosotros usamos aquí, mejor dicho, todo lo que nosotros anunciamos aquí es porque ya lo hemos usado. Nosotros son suppliers, ¿no? ¿Cómo se dice? No, son nuestros sponsors, pero aparte de ser nuestros sponsors, hemos estado con ellos, hemos utilizado sus servicios. Y hablando de servicios, por ejemplo, mis abogadas de CLS Law, ustedes la han visto en mis redes, que ellos siempre, siempre se las aconsejo, mis amores, no tomen ningún paso sin un abogado y ese siempre ha sido tu éxito, igual que el de papi. Siempre, 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 siempre. Que siempre han tomado todo, todo lo que han hecho, lo han hecho con una, ¿cómo se dice? No, con una asociación, no, sino con los consejos. Con los consejos y todo, cada paso. Cada paso. Yo iba a decir un divorcio, pero mami, papi, se han divorciado. Un divorcio no, pero un trust, que siempre hemos hablado del trust. Pero bueno, lo que mami quería decir era eso, que todo lo que nosotros anunciamos, y ustedes ven aquí abajito, es porque de verdad lo consumimos, creemos en los productos y creemos en todos estos sponsors increíbles. Y se los recomendamos a ustedes porque lo bueno se recomienda. Y bueno, vamos a ver cuántos tips ahora para una relación sana, saludable, madre e hija, que es lo que ustedes están aquí sentadas, esperando, y es por lo que ustedes están viendo a estas dos locas hablando. ¿Ok? Entonces, primero le digo a las madres, número uno, acércate a tu hija y siéntate y siempre dile, hija, yo estoy aquí para ti. No importa lo que pase en este mundo, tú me tienes a mí. Cuando tú sientes a mí, esas palabras, cuando tú me das esas palabras a mí, a mí se me quita literal un peso de encima. Exactamente. Yo me quito como que puedo descansar. Te quita la ansiedad, cuando alguien te dice a ti y eso se lo puedes tratar con el abogado, con el contador o algo, cuando te dice no te preocupes, yo me ocupo o no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando a ti tu madre te dice a sí mismo, todo va a estar bien, yo voy a estar aquí para ti, el estrés automáticamente baja y ustedes ahí se van a poder abrir. Por eso le digo a las mamás que me están oyendo y tienen hijos chiquitas, grandes, mujeres, dele esa confianza y díganle esas palabras a sus hijos. Todos los días antes de acostarse. Todos los días antes de acostarse, todos los días en el momento que la vea, dele un beso, dele un abrazo y díganle, hija, no importa lo que pase en este mundo, yo estoy aquí para ti y al otro día vas a ver que tu hija te va a venir y te va a contar y ese es uno de los, pienso yo, que es lo más importante en una relación madre-hija, que la madre tome esa iniciativa de darle la confianza a la hija para que le cuente si está haciendo droga, si tiene tres novios, si no está yendo a la escuela porque si está fallando en las clases. Y mami, yo también creo que debe ser recíproco porque tú también me cuentas cosas a mí y yo me siento importante en tu vida, yo me siento, mi mamá confía en mí, como yo no voy a confiar en ella. Así mismo, así mismo. Así que yo creo que esos son unos tips importantes de hacer, ¿no? Esas pequeñas cositas, esas pequeñas, digamos que, antes de acostarse, como una rutina, que se vuelva tu rutina y una rutina positiva para poder crear algo saludable, una relación saludable entre tu hija y tú. Así mismo, aquí ya lo saben, las expertas, las expertas del consejo, las expertas de la gastadera, le está dando este consejo a ustedes. Miren, y antes de despedirnos, no podemos dejar de hablar de nuestros otros anunciantes, de nuestros otros sponsors, como son Closet Detail. Yo voy a ver si puedo... Estás haciendo una vinera, por cierto. Cati, ¿cómo va la cosa? Porque la tarea que tienes, tú sabes cómo son los requerimientos de esta familia. A ver, Closet Detail, Closet Detail me ha hecho a mí mis cuartos, los muebles de mi nuevo apartamento. Ellos pueden construir, literal, el mueble de tus sueños. Pueden crear el closet de tus sueños. Yo sé cuántas amamos. Ellos trabajan 24 horas. Son increíbles. Yo no sé si trabajan 24 horas. Maybe somos nosotros que molestamos 24 horas. Ah, bueno, ese es otro detalle. Por cierto, para el próximo podcast, mami, yo creo que deberíamos tener aquí como que un arreglito de flores o algo de Lovely Roses. Erika, esmérate, esmérate y tráenos aquí un detallito aquí para nosotros. Sí, para que se nos vea lindo. Para que todo el mundo vea tu trabajo tan bello. Erika es nuestra amiga, nuestra amiga de parranda, de fiesta, de compartir. Le encanta el fashion también. Le encanta el fashion también. Y Erika siempre nos regala flores. No es... Todo lo mismo es un bautizo. No es increíble, con forma de osito, forma de corazón. Hasta en un divorcio también te va a mandar unas flores. No te preocupes que para el marido tú le mandas las flores y dices, mami, mira, vete y déjame tranquila. No, Lovely Roses, super fashion. Ay, hablando de fashion, 900 boutique, 900. ¡Mis, bella, me encanta! Ay, déjame, déjame, si encontré alguna foto, le voy a decir aquí a nuestro editor que lo ponga. Ella tiene unos sets en conjuntos de familia. hermosos, hermosos, hermosos. Entonces se puede vestir desde abuela, mamá, tío. Están bellos, bellos, bellos todo lo que ellos hacen. Y creo que, bueno, ya hemos anunciado a todos, ya hemos hablado de todos nuestros anunciantes, mejor dicho, que solo queríamos saber que ustedes pudieran contar con ellos también y también supieran de que nosotros usamos todos esos servicios. Por eso les podemos hablar, les podemos explicar. Si tienen alguna duda de cómo son, nos escriben aquí, Wacom. Por favor, sí. ¿De qué tema quieren que hablemos? Nos dicen, bueno, cuéntame, qué tal de Lolli Frost o cuéntame de 900 Boutique o de Closet. ¿Qué tal te ha ido con ellos? Con ellos y entonces nosotros les podemos contestar por privado. Y ahora sí, vamos a cerrar con la pregunta que yo creo que deberíamos cerrar todos nuestros podcasts. La moraleja de este episodio, ¿cuál es? Escucha a tu mamá. Escucha a tu mamá. Tu mamá nunca va a querer el mal para ti. Eso siempre también me lo dice mami. No, en realidad la moraleja de este podcast es de que analiza la relación que tengas en estos momentos con tu mamá. Y si es la misma que te sientes. Quiero que ahora mismo te sientes un momento y te pongas a pensar y digas es la relación que yo quisiera para que yo tengo con mi mamá es la que yo quisiera con mis hijos. Siéntate y analiza un momentico y piensa qué puedo hacer para mejorar. Y para eso estamos nosotros para decirte qué puedo hacer para mejorar. No hay problema. Tú me lo escribes y yo te contesto. Pero quiero que un momentico te tomes dos minutos y te sientas y digas contesta esta par de pendejas están hablando un poco pavería pero están diciendo la verdad. Y quizás te inspiramos hoy a que le mandes un mensaje de texto a tu mamá o a tu hija y le digas ¿sabes qué? Lo estás haciendo muy bien te quiero mamá. Así que llévense eso hoy de nosotros esto es Porque lo dice tu madre.